Eeeh... El chaco y el de mi frente está para... para... para que el futuro se ponga... ¿vale? ¿Vale? si... ...cruido un poquito de activación ...y nada más... ¿vale? entonces yo entiendo que... 45 minutos como mucho no hay que hacer nada más ¿vale? entonces, entiendo que todo el mundo No, 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 no.